Cada sol con la camisa nueva que tuvo más de globo ayer me hará la muerte si me llevan y no te vuelvo a ver hoy parejo a tus compañeros que hacen guardia sobre los duelos infasible la demanda y están presentes en nuestra paz y te dije que salí me fui al puesto que tengo aquí volverán banderas vincoriosas al mar soleje de la paz y te harán vendidas cinco rosas las flechas de mi pan volverán vendidas y morelas que por cielo siempre más esperan la vida está la suerte de la paz y te harán vendidas y te harán vendidas y te harán vendidas y te harán vendidas ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!